Hola, buenas, aquí Glenfi. Hoy voy a hacer otro vídeo sobre uno de los dioses de Smite. En este caso será la diosa Kali. Kali es una melee de daño físico, catalogada como Carry Assassin. Es de las más antiguas del juego. Realmente me gusta, me gusta bastante. He jugado mucho con Kali. Y nada, os voy a enseñar ahora un poquito las habilidades que tiene, gameplay, etcétera. La primera habilidad... realmente no, la primera habilidad. Lo que empezaré es explicando es la pasiva, como siempre. Se llama Enrage Kali. Ya de base tiene un Lifesteal del 5%. Eso ya lo tiene siempre de base. Pero cuando le baja la vida un 25%, perdón, cuando le baja del 25%, entra en Enrage y gana un 20% adicional de Lifesteal durante 5 segundos. Esto puede ocurrir cada minuto. Está muy bien por esta parte, ya que puede conseguir una gran cantidad de Lifesteal. Empiezo por la habilidad que he utilizado, el Blood Slash. Esta habilidad, pues como ves, Kali lanza los cuchillos en un área. ¿Veis? Haciendo una cantidad de daño. Es una habilidad muy útil realmente. Va a ser explicaros esta habilidad. El Stiffon Blood. Esta habilidad lo que hace es... absorbe vida. Daña y, aparte, absorbe. Me la ha puesto a huevo. Pues eso, aparte... Se cura entre 50 y 130 puntos por hit. Un máximo de 3 hits. O sea, puede llegar a curarse... Un mínimo de 150 puntos si alcanza a 3 enemigos. Si. Muy bien. La siguiente habilidad. El Kali Rage. Esta habilidad lo que hace es que... se pone un buff, Kali, que incrementa el Physical Power y la velocidad de movimiento por un periodo de tiempo. Y cuando está activo, lo que hace es que los Basic Attacks de Kali, los Basic Attacks, el Blood Slash y el Frenzy causan un sangrado. Hace un daño cada punto 5 segundos durante 2 segundos. A ver si lo podéis ver. Ahí va haciendo un daño, un sangrado. Cada punto 5 segundos durante 2 segundos. Si cuando está en ese sangrado le hacemos el Siphon Blood, este se cura un 20% o más. Y tú vas a morir otra vez. Muy bien. Vamos a base. Entonces, lo que os comentaba, el Kali Rage, aparte de darnos más Physical Power, más velocidad de movimiento. Nuestros Basic Attacks, el Blood Slash y el Frenzy que ahora os explicaré. Aparte, dejan ese sangrado durante 2 segundos. Aparte, ese sangrado hace que nuestro Siphon Blood nos cure un 20% más. Nos queda el Frenzy. El Frenzy es un ataque en área. Ahora os lo enseñaré. Este ataque. Muy bien. Es este ataque que hace un ataque en área. Kali empieza a girar sobre sí misma y ataca a los enemigos en el área de acción. Este ataque ignora lo que es el Crack Control y cualquier habilidad que Kali pierda el control o la rientice, etc. Durante el periodo de la habilidad. Es una habilidad que está muy bien. Aparte, ya veis, nos podemos mover libremente. Como ya expliqué en otro vídeo anterior, ahora aquí en el solo practice, lo que es Ra, el que siempre está en el solo practice, hace lo que se llama backpedaling. Lo que es ir hacia atrás. Uno cuando va hacia atrás va más lento que cuando va hacia adelante y es un fallo que tendrían que arreglar. Ya que el solo practice yo pienso que tendría que servir para que la gente probara un poco mejor los dioses y la gente que es las primeras veces que juega. que encontrara un poco de dificultad pero sí de realidad. Es bastante fácil a día de hoy matar a Ra en el solo practice con un asesino. Bueno, después de esto, el Frenzy, como ya os he explicado, dura 5 segundos. Hace daño cada punto 5 segundos. Y nada, estas son las habilidades básicas. Esto es un poco el gameplay de Kali. Aquí un truco, pues como tiene este rayo de acción, podéis acertar a toda la línea, incluidos los arqueros. Pues nada, esto es todo, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle a like. Suscribiros al canal de YouTube. Compartir el vídeo con la gente que penséis que les puede ir bien. Y nada, como siempre comento, si tenéis cualquier duda, podéis preguntarlo aquí mismo, en los comentarios del vídeo. Me podéis encontrar también en el canal de Twitch TV, twitch.tv-lenfi. Y nada, espero que veáis los próximos vídeos. Un saludo. Un saludo.